Y dime que es lo que tú quieres, si de qué te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, a búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, tumba la 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 tumba. tumba la 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 tumb que tú a mí no me va a controlar un bala un bala a jala a jala que tú a mí no me va a controlar supera el hipoteca lo tuyo que tú la estás pasando malo esos problemas tuyos tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se aliento de noche como cucuyo tanto bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba ahora me sobran pilas de nalgas si tú estás mal ya ponte un tema duelo y valga y dime qué es lo que tú quieres si de que te fuiste tengo la casa llena mujeres pero si eso te detiene abúscate a otro te voy a decir lo que te conviene esa lo que era tumba la 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 tumba Los cuartos no se acaban, yo soy apellido lama Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, ojala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, ojala, ojala, que tú a mí no me va a controlar Dime, que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro que voy a decir lo que te conviene Esa loquera Búmbala, bájala, 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 bájala Se viró la torta ahora La corona la tengo yo, es que habla conmigo, es que hablar conmigo Llevo la mala Sin mala de este lado